El juez del juzgado de instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, ha reclamado a la Universidad Complutense de Madrid, UCM, que informe sobre los pagos que abonó a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. En una providencia a la que ha tenido acceso libertad digital, el juez Peinado libra un oficio a la Universidad Complutense de Madrid, a fin de que a la mayor brevedad posible aporte la relación de alumnos matriculados y asistentes a cada una de las ediciones de la Cátedra, Transformación Social Competitiva. También la relación de cantidades pagadas, especificando número de cuentas corrientes, beneficiarias, a la directora de la Cátedra, director adjunto, profesor Ruano y a todos los profesores. En una segunda providencia, Peinado remite un oficio a la Fundación de la Caixa y a la Compañía de Seguros Reales a fin de que a la mayor brevedad posible aporten los expedientes de concesión de la subvención para el patrocinio de la creación de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, denominada transformación social competitiva y posteriores actos de continuación o seguimiento de la misma, con toda la documentación aportada por María Begoña Gómez Fernández. En otra providencia, el instructor libra un oficio a la UCO de la Guardia Civil y a fin de que informen sobre la evolución de informe relacionado con la documentación aportada por la SEPI en fecha 30 del 7 del 2024. Finalmente, el juez ha acordado citar como testigo a la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, IE. Sonsoles Blanca Gil, de Antuñano, el 16 de octubre a las 13 horas. Así consta en una providencia firmada el pasado 17 de septiembre. Con esta decisión, el magistrado sigue indagando sobre el trabajo de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, al frente del IE, Africa Center, dependiente del IE. Cabe recordar que el pasado 29 de julio, el juez tomó declaración como testigo al presidente del Instituto de Empresa, IE, Diego de Alcázar Sibela, quien según fuentes jurídicas consultadas, explicó a Peinado que se contrató por parte del Instituto de Empresa con Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado. Por otro lado, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de súplica formulado en el marco de las diligencias previas 1146-24, que se tramitan en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid y en el que se solicitaba el cambio del señalamiento de la sesión de deliberación y fallo con relación a un recurso de apelación correspondiente a las citadas diligencias. La sala estable en el apartado de los fundamentos jurídicos del auto que se adjunta a esta nota que, el señalamiento que ha sido recurrido, ha seguido el orden ordinario del despacho de asuntos, según la agenda de señalamientos de este tribunal, puesto que no trata de un asunto de resolución preferente. Las vulneraciones del derecho de defensa que se expresan en el mismo, subrayan los magistrados, exceden del objeto del recurso que impugnan el señalamiento de deliberación, votación y fallo del recurso de apelación interpuesto por esta parte. La fecha señalada es el próximo lunes 30 de septiembre, si bien la resolución derivada de esa sesión de deliberación y fallo se conocerá con posterioridad, tras la redacción por parte de sus ponentes y de la notificación correspondiente del auto. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.